Bienvenidos al devocional a Aguas Vivas y en el libro de Éxodo capítulo 17 versículo 15 dice así Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, lo cual significa Jehová es mi estandarte No sé con cuál bandera estás levantando en tu vida, bandera de dificultad, opresión o lucha Hoy puedes levantar tu bandera de victoria, Jehová Nisi Jehová Nisi